Hmm, ¿qué tal por atrás? ¡Oh, por Dios, no! ¡Hola, monfrens! A todos, bienvenidos al episodio 16 de Banjo Tui. Así es, chicos, en el episodio anterior hicimos absolutamente todo lo que se podía de momento con el tema del backtracking, al menos en la Isla de las Brujas, o al menos hasta donde yo recuerdo, porque sí podemos hacer un par de cositas, pero no tanto, la verdad. Así que, pues, de momento le vamos a dejar hasta ahí. Ahora mismo me encuentro en Witchy World, en la estación de trenes, que por cierto, olvidé activar el tren. De hecho, aquí es donde está el switch. Simplemente tienen que subirse al ataúd, irse colgando para allá y activar el switch. ¿Por qué vine para acá? Bueno, porque se me había olvidado que uno de los prisioneros que estaba aquí en Witchy World, se acuerdan que había un Jinjo, había un dinosaurio y no me acuerdo qué otra cosa había. Creo que había un... No me acuerdo qué había. El caso es que había tres cosas encerradas y, pues, uno de ellos no se quiso salir, que era el dinosaurio. Dijo que estaba esperando el tren, así que, pues, trajimos el tren y, de hecho, ya cuando activé el switch, pues, se vino para acá. Lamentablemente no pude mostrar la animación, pero, pues, aquí está el dinosaurio. Así que, pues, ¡Hola, amigo! Un billete de ida a Pterodactyland, por favor. Ok. ¿Y eso dónde queda? ¿En San Petersburgo o qué pedo? Ok, no, qué pendejada. Ok, bueno, por cierto, sigo manteniendo aquí a mi Kazooie Dragón. Así que, pues, bueno. No te preocupes, te llevaremos a tu destino, supongo. A menos hasta donde... Pues, no sé. Vamos a ver si lo encontramos a... Eh... Te... Te arrancó Lactidan. No me acuerdo qué dijo, güey. Ok, bueno. Entonces, como ya está hecho eso, ya podemos, ahora sí que sí, comenzar con el tema del nuevo nivel. Así que, ¿saben qué? Para no arriesgar, voy a cortar... Bueno, es que no necesito cortar, güey. Es que lo que vamos a hacer está fuera de Witchy World. Así que, ahí está. No me necesito este pad. Malditas, eh. Empezamos bien, eh. Empezamos bien. Ok, vamos a salir de Brujemundo. O de Witchy World, o como le quieran decir. Porque, eh... La entrada al siguiente nivel está justo acá. Recuerden que aquí había una piedra con la cara de Kazooie. Así es. ¡Pinche mal! ¡Qué pedo con todos, eh! ¿Por qué me pegan, eh? ¡Maldita sea! Voy a agüitarme, en serio. Ok, pues sí. Como ya tenemos la habilidad de Kazooie Torpedo. Eh... Kazooie Torpedo. Se rompió yendo hacia la nada. Así de canijo es el poder que trae Kazooie. Vamos a entrar, me da igual ya. Pendejada, güey. ¡Ey! Interior, otro túnel excavado. Ok. Oh, no. Creo que todo el mundo ya sabe qué significa esto, ¿no? Oh, no. Tú de nuevo, eh. ¡Johnson! Ok, no. Es Klungo. Se cual es con un set de venganza. Con set de venganza. Oh, no. Otra vez no. Mi señorita dijo que Klungo debes detenerlos y yo recibir más schnitzel. Oh, por Dios. Nosotros también debemos darte otra paliza. No, Klungo. Ganar esta vez. Probar nueva poción sabor schnitzel. Oh, Dios. No me acordaba de este güey. Oh, no. Ustedes no encontrar listo, Klungo, güey. No tan listo. Está fallando tu... Bueno, le funcionó. Maldita sea. ¿Dónde estás? No te veo. Shit. Fuck. Shit, shit, shit. Fuck, fuck, fuck. ¿Dónde está? ¿Es en serio que lo estoy perdiendo de vista, güey? Ahí está. Ya lo vi. Ah. Ja, ja, ja. Vinche Klungo. Te la supiste hacer, güey. Órale, güey. Sí, el truco con esta fase cuando Klungo se hace invisible, lo mejor es en cuanto desaparezca el escudo. Órale, atacarlo. Para que no se les vaya de las manos como a cierto imbécil que están viendo. Dale, hombre. Ahí está. Adiosito. Easy peasy la señeta. Se me complicó al principio, pero bueno, ya. Ahí estamos, señores. Perfecto. ¿Y qué pasó, Klungo? ¿Ya te rendes? Guau. Está bien madreado, güey. Oh, soy pájaro. Vencer al pobre Klungo otra vez. No puede ser bueno para tu salud, Klungo. ¿Por qué no te rindes? No. La señora me necesita. Klungo regresar para recibir más palizas después de trabajar en mis schnitzels. Ok, no. No sé por qué me da tanta cura esa palabra, pero bueno. Ya que vencimos a Klungo, vamos a pasar a una nueva sección de la isla de las brujas, llamado Tierras Yermas. Ok. Uh. Y miren nada más lo que estoy viendo por allá. Sí, señores. Es mi momento de brillar. ¿Te imaginas que la cago en todo el nivel? Es probable. Pero bueno, aquí está Jam Jars y nos enseña huevos Robo-Kazooie. El huevo definitivo puedes obtener una bomba mecánica a control remoto es... Ok. Interesante. Nuevo tipo de huevo. Eso fue todo. ¡Rompan filas! Entonces... Robo-Kazooie... Vamos a ver qué hace. Supongo que le daré a esa piedra. ¡Ah, güey! ¡Pero puta madre! ¿Por qué no me dejan hacer la de suspenso? Ahora sí vamos a ver... ...qué tan potente es este huevo. Vamos a destruir esa piedra en tres... ...dos... ...uno... ¡Ey! ¡Me explotó! ¡Usa el stick izquierdo para mover la bomba y detonala con el botón X! ¡Es un mini-cassi robot, güey! ¡Le rechina las patitas, güey! Ok. No puede flotar como Kazooie, así como aleteando, pero sí puedo saltar... ...puedo caminar... ...y puedo explotar. ¡Nice! ¡Oye, se ve bueno! ¡Pero cuchito! ¡Esto es deprimente, güey! Ok, antes de entrar al nivel... ...y que me sigan jodiendo más... ...aquí quiero hacer algo... ...creo que sí. Creo que aquí había notas, ¿no? Que por cierto, aquí está la entrada a un mundo que... ...muchos me han comentado... ...eh... ...desde el principio de la serie de... ...de Banjo-Tooie. Siempre me han estado comentando... ...ya deseo ver a Tony enfrentarse a... ...cierto personaje. Ya deseo que Tony llegue a cierto nivel. Pues bueno, déjenme decirles que ya estamos cada vez más cerca, así que... ...pase... ¡Pinche! Ahora, creo que por aquí había un Jinjo... ...me acuerdo, creo que sí. Creo que sí, ¿verdad que sí? No, solo hay unos zapatos que todavía no podemos usar... ...que de hecho también los vamos a ver en Little Gold Shaman... ...más adelante. ¡Ajá! Mira, ya decía yo, aquí había algo más... ...ajá, no estoy loco, señorito... ...o sea, sí, pero no, ¿eh? Y ahora sí, señores, a ver... Jinjo, ahí voy por ti... ...que nadie se mueva... ...esto es un maldito atraco... ...quieto. ¡Quieto! ¡Te dije quieto! Me sorprendió que se quedó quieto por mucho rato... ...pero bueno, ahí está el verdadero Jinjo. Ok. Después de amenazar a un Jinjo... ...creo que ya es buen momento para entrar al nivel... ...así que, señores... ...pónganse bien puestos en el asiento... ...vayan por sus... ...rocodulces... ...sus... ...piernas de pavo... ...yo qué sé, señores. Prepárense porque hemos llegado... ...a Pteridactyland. Así es, señores. Un nivel un poco complicado... ...pero la verdad, mi favorito de todo Banjo-Tui, la verdad. Sinceramente me encanta Pteridactyland. No sé, el concepto de los dinosaurios... ...tampoco ha sido como que mi punto... ...eh, más notorio. Pero tengo cierto... ...cierto cariño, por así decirlo, a los dinosaurios. Así que pues... ...me gusta Pteridactyland. Y el que diga Tony es un imbécil... ...pues sí, lo soy, pero pues... ...eso no deja de gustarme. Y por cierto, aquí tenemos a Jam Jars... ...nuevamente, que creo que... ...solo lo encontramos dos veces, una vez... ...no me acuerdo. Vamos a ver. Botas elásticas, perdón. Los lugares más altos... ...están fuera de alcance. Te enseñaré... ...eh, un salto para ayudar en el avance. Elegí un lugar con el sumo cuidado. Solo un salto para el peludo y el alado. Ok, interesante. ¡Eso fue todo! ¡Romponfilos! Así es, ya nos enseñó cómo usar las botas... ...o los zapatos, o lo que sea. Así que... ...por cierto, ya hay un... ...cavernicolauro. Interesante. No creo que me vea desde aquí, así que le voy a disparar. Así que... ¡Oh! ¡Oh! Tú nunca conseguir Jiggy de tribu morrocotudos. Nosotros... ...eh, tener fuertes armaduras. Ok, bueno. Yo nada más lo quise intentar, pero no funcionó. Bueno, primer pendejada. Ok. Y aquí tenemos... ¡Estación de tren! Alguien quería venir a Pterodactilan, ¿se acuerdan? Pero... ...¿sí puedo llamar al tren? ¿O no puedo llamar al tren? ¡Quita ese señor dinosaurio! No me moleste. A ver... ¡Chuffy está disfrutando de las... ...atracciones de... ...Rugemundo! Ok. Pues... ...Chuffy todavía no está listo para venir. Por cierto, el Jinjo que vimos arriba no es un Jinjo. Es un Minjo. Así que... ...no le hagan caso a ese... ...mentiroso. De todas maneras... ...creo que... ...o sea, en mi caso. En mi caso. No tiene sentido porque yo ya tengo todos los Jinjos. Ah, no. No tengo todos los Jinjos. Bueno, podría ser un buen engaño, pero bien. Por cierto, aquí vamos a aprovechar. Miren, ya me faltan... ...Dos Jinjo naranja... ...Tres verdes... ...Tres rojos... ...Cuatro azules... ...Cinco rosas... ...Y tres negros. Ok, no estamos tan mal, la verdad. No estamos nada, pero que nada mal. Pero... ...sí, señores. Este es un... ...un impostor. Así que no le hagan caso. Y por cierto, aquí hay otro de estos tipos que... ...tenían armadura. Vea. Ahí está, de hecho. A ver, a este tipo sí le hace daño el fuego. ¡No te rías de mí, baboso! ¡Estoy haciendo mi mejor esfuerzo! Pero mejor sí hago uno de estos. A ver, ¿qué puede ser útil? ¿Sus pies? No creo. Las manos están... ...pues más o menos protegidas. ¿Qué tal por atrás? ¡Oh, por Dios! ¡No! ¡Manito! ¡Ponte algo mínimo! Sí, hay que atacarnos por atrás. ¡No ser justo! Encontrar agujero de arma... ¿Agujero? ¡Qué directo! Ok, bueno, pues... Sí, esa es la debilidad de los... ...de los Ungabunga, creo que era... No me acuerdo cómo se llamaban en realidad. Pero bueno, eso es su debilidad. Así que... Sí, ya sé cómo derrotar al otro que está en el puente, pero... ...simplemente quería ver si me daban varios diálogos. Pero al parecer no. Solo me dan un diálogo. Ok. ¿Qué más puedo hacer? Ah, mira, aquí hay otro vato. ¿Qué hubo, güey? Tú no pasar. Nadie entrar en cueva Oogle Boogle. Ellos mala gente. Entonces, ¿por qué no nos dejas pasar? Nosotros, Ungabungas, querer dominar toda Pterodactilan. Oogles quieren compartir. Ellos malos. Ah. Ya veo por qué tienes pinta de villano, compadre. No puedo ser... Ah, no puedo ser la misma de él. O sea, no puedo... Ok, lo protege un tremendo campo de fuerza. Ya saben, chicos. Si quieren tener campo de fuerza, sean egoístas. Ok, no. No, la verdad es que... Esto es para más adelante. Se me hizo muy raro que le pusieran ese tipo de campo de fuerza. Pero bueno. Tú quítate, que no te quiero ver. Ahora. Allá hay otro de estos Ungabungas. Y allá hay un Jinjo. Creo recordar cómo se saca esto. Así que... A ver, primero que nada. Tengo que poner uno de estos que ha hecho por acá. Y creo que es el de la derecha. Justo aquí al lado. Y... Ajá. Aquí está el tipo. Perfecto. Qué bien que me acuerdo, güey. Haberme vencido. Pero todavía quedan tres más de los nuestros. Ok. Ahora. Puedes estarte todo el tiempo que quieras buscando la ruta que da hacia el Jinjo. Pero creo recordar que era uno de las orillas. Y... Efectivamente. Aquí está. Así que no pierdan tiempo, señores. Es una trola que ha puesto ahí Rare. Sí, porque hay como mil agujeros. Hay como... Bueno, no. Estoy exagerando. Pero hay como unos... ¿Qué serían? Como unos 15 agujeros, más o menos. Tal vez un poquito menos. Pero sí son muchos. Ok. Tú, quítate. Ok. No quería hacer eso. Quería poner el huevo de fuego. Pero bueno, se me fue la mano. Eh... A ver. Déjenme revisar aquí a mi alrededor. Ok. Si voy para allá arriba... ¿Qué hay allá arriba? No me acuerdo. A ver. Sí, estas son las nuevas botas que nos enseñaron, eh. Y si apretamos A... ¡Ah! ¡Ah! Ah, sí, señores. Ok. A ver. Por acá están... Mira, de hecho, aquí están los otros orificios que te engañan. Entonces... Ahí, cuidadito. Ah. Solo me llevan a más huevos. Bueno, voy a recargar de hielo y robóticos. Y de hecho, necesito más robóticos. Creo que ya gasté varios. Aquí hay pad para separarnos. Que creo que esto lo voy a ocupar después, ¿verdad? No me acuerdo. Hace mucho que no visito Teredactilan. Así que... Creo que se nota, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo llevamos de video? 16 minutos. Ok. Ah, vamos bien, vamos bien. Ah. Esa cueva. Esa cueva es la que estaba buscando. ¡Uy! Casi me pega. Ok. Esa cueva es la que estoy buscando. Y de hecho, puedo venir caminando por acá. Sí, de hecho, cuando conocí Teredactilan, dije... ¡Wow! Me tengo que agarrar de la orilla. No te subas, baño. Porque puede ser malo. Pero nada. Es mejor. Es mejor ir por allá. Ok. Cueva familiar de Estiracosaurio. Ok. No había escuchado de esa especie. Güey. Cada vez que veo ese panal de miel contenedor maligno, güey. Me da miedo, güey. La primera vez que lo vi, me sacó tanto de pedo, güey. Y aquí hay otro... Una de estas rocas que podemos destruir con Kazooie. Ahí está. Ok. Un pad para saltar. Hay algo por aquí. Vamos a ver. ¡Uh! Ok. Ya sé cómo sacar esa Honeycomb. Ya sé cómo sacar esa Honeycomb. Pero antes... Quiero destruir a esta otra que está por acá. Y... ¿Soy yo o está triste la Dinosaurio? Vamos a hablar con ella. ¿Qué tiene, precioso? Ok. Fuera. Dejen solo a no sé quién. Vaya. Así es como saludas a las visitas. ¿Por qué está tan triste? En mi familia no estamos muy unidos. Otra vez lo hiciste, Banjo. Solo espera que termine... Espera que termine de contarnos todos los problemas que... Espera que les solucionemos. Mira a mi hijo mayor. ¡Skrat! Está muy enfermo y necesita un médico. Urgentemente. ¿Qué médico? No me importa. Cualquiera. He oído que hay un chamán loco que vive... ...en lo alto del acantilado. Podría servir. Skrit estuvo caminando un día por ahí y volvió de este tamaño. Ahora es demasiado pequeño para ser un dinosaurio de coins... De... Con... No sé qué decía por ahí. Skrut se ha perdido. Me quitó algo de dinero del monedero. Y salió a la estación del tren. ¿Cuántos problemas? Te lo dije, Banjo. Veremos lo que podemos hacer. Ok. De hecho, ya podemos hacer todo, de hecho. Maravilloso. Es bueno que no todos los personajes de este juego son malos. Ok. Nice. Sí, de hecho, ya podemos realizar todos los problemas. ¿Recuerdan que en el episodio pasado visitamos la estación del tren en el acantilado? Decía Mumbo algo de curar a alguien. Y de hecho, es a él a quien tiene que curar. Y pues el dinosaurio que se subió al tren, pues es el dinosaurio que quiere venir para acá porque quiere ver a su familia. Y del otro, del otro pues ya veremos qué podemos hacer. Ya veremos qué podemos hacer. Así que bueno, vamos entonces a salir de la cueva. Llevo 19 minutos. Quisiera activar el tren antes de irme. Pero creo que eso es pasando aquella cueva. Entonces, vamos para acá. Porque, como les digo, no me quiero ir sin tener... ¡Ah! Que no puedo hablar. Sin tener la estación del tren cerrada. Entonces, además creo que por aquí había un Warpath. Vamos a ver. Dime que sí. Ok, ya estoy en donde quería estar. Pero estoy buscando el Warpath. Que está justo acá. Banjo sube, por favor. Ahí está. Perfecto. Nice, nice. Y por acá estaba el... Ahí está el Switch. Ahí está el Switch que va a abrir la estación del tren. ¡Perfecto! Ahí está, señores. Abrimos la estación del tren. Perfecto. Ok. Yo creo que para cerrar el video o para terminarlo vamos a llamar al tren. Para que vaya llegando de una vez la primera solución de esos tres problemas que nos dio la dinosaurio. No me acuerdo... Ok. Mejor no digo nada. Mejor no digo nada. Porque a lo mejor ya espoileo. Ok. Quiero ir a la salida y entrada de Brugemundo. Digo de Brugemundo. De Terridactilan, wey. Y vamos a la estación de trenes. Para que el pequeño pueda descender del tren y ver a su familia. En serio. Y ver a su familia. Así que vamos. A llamar al tren. Sí, la verdad hay muchas cosas que hay que hacer en Terridactilan. Algunas están como que desmenuzadas, por así decirlo, en varias partes. Pero pues, ni modo. Son cosas que hay que hacer. Chuffy está disfrutando de las atracciones en Witchy World. ¿Quieres que Chuffy pase a recogerte? Pues sí, quiero que vengas, Chuffy. Estación de tren, Brugemundo. Venga, Chuffy, échale ganas. Y vente para acá. Y así, señores. Chuffy llega de visita a Terridactilan. Eso es todo. Se acabó la visita. Deja de chiflarme, maldito Jinjo. ¡Sé libre, amigo! Espero que mamá no esté muy enfadada conmigo. Bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Yo la vi aguitada, no la vi enojada. Cuevo familiar del estiracosaurio. Ahí está, sí regresó. ¡Bien! Gracias por devolverme a mi hija perdita. Como castigo va a estar limpiando nuestra cueva durante un mes. ¡Oh, no! Esos eran clásicos castigos de antes. Bueno, por lo menos ya rescatamos a la... A la niña perdida, por así decirlo. Nos faltan, pues, obviamente, otros dos. La que está enferma y la que está pequeña. Ok, pues, chicos, hasta aquí les voy a dejar el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Seguen entretenidos. Si fue así, ayudenme con una manita arriba. Y si les ha gustado todo lo que me hizo en el canal, por favor, suscríbete. Así, pégale al botón de suscribirse. ¡Así, com... Pégale al botón de suscribirse y así podrán disfrutar más de las aventuras, tanto de Banjo y Kazooie como de otras aventuras. Sí, bueno. Espérate, Banjo. Es que le diste a suscribirte, güey. Acá abajo en la descripción les dejo mis redes sociales, mi canal de Twitch y, obviamente, un video misterioso. Y, chicos, para el próximo episodio vamos a seguir viendo más detallitos que hay aquí en Terry Dactyland. Sacar probablemente un par de jiggies y no sé. No sé qué más vayamos a hacer. Así que, chicos, muchas gracias por ver y nos vemos a la próxima. Te veo, ¿eh? Te rescataré algún día. Así es, Jinjo. Arriba la esperanza, abuelita. Muchas gracias por ver y nos vemos a la próxima. Cuídense mucho que yo los quiero. ¡Adiós! Suscríbete.